Viene de vuelta, viene de vuelta. Ya, pero antes de irse, antes de irse, aparte de la parrilla y el fútbol, me imagino que habló sobre esto, ¿no? A ver, póngame algo sobre esto que dijo el presidente. Permítanme decirle algo muy claro a la oposición. Acá vemos algunos que estamos trabajando permanentemente por esto. Ante las exigencias absurdas de renuncia que algunos parlamentarios están haciendo llegar por redes sociales o a través de comunicados, les digo, no, señores, acá el gobierno está trabajando. Habemos algunos que estamos aportando para una solución, mientras otros tratan de aportillar y generar diferencias en la sociedad chilena. Esa miopía política, esa miopía política de tratar de dividir cuando, para enfrentar al crimen organizado tenemos que estar unidos, tarde o temprano va a pasar factura. Y esto no es una cuestión contra el gobierno. Al final se trata de estar unidos como sociedad para enfrentar a estos criminales y delincuentes que los tenemos que atrapar y los tenemos que desarticular. Yo no les voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pido a la UDI. Que eso les quede absolutamente claro. Así que mejor gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el fast track de seguridad 2.0 que acordamos con el Congreso Nacional y el Ejecutivo. En sacar adelante el pacto fiscal para poder de una vez por todas, por ejemplo, levantar el secreto bancario y seguir la ruta del dinero de los narcos. Para poder tener recursos para seguir fortaleciendo a las policías como lo hemos hecho durante nuestro gobierno. Ahí está el presidente de la República. En cualquier declaración te meten el pacto fiscal y el secreto bancario. Pancho, quiero ir contigo, pero aguantame un segundito porque Juan Pablo me estaba pidiendo la palabra. Juan Pablo. Gracias, Gonzalo. En honor también a la información, para no desinformar, el video que mostramos... ¿De la parrilla, de la entraña? Sí, eso tiene un contexto. El presidente está hoy día invitado y estuvo en Paraguay porque se estaba anunciando el proyecto del corredor bio-oceánico. Y eso tiene que ver con que, bueno, entre otras cosas, Paraguay es un... Exportador de carne. Exportador de carne. Exportador de carne. Entonces, porque también desinformamos a partir de eso, como si estuviera hablando de algo que estuviera desconectado. Y solo para decirlo muy corto, es un proyecto que conecta desde el sur de Brasil con los puertos chilenos, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Creo que es importante también... Ojalá haya un escáner que estén buenos. Creo que es importante también entender que el rol de jefe de Estado y como jefe de gobierno, esto es importante también para atraer inversiones y para integrar Latinoamérica. Entonces, merece el punto que eso tiene un contexto también y no es algo descontextualizado. La integración también es en materia de seguridad, querido. Por cierto. Y instancias internacionales se aprovechan para eso. Y ante eso... Sobre todo porque todo el continente está con crisis de seguridad. Ante eso me quedo también con las palabras, Cristina, y muchas gracias por el punto, porque también veo en el presidente un propósito de acuerdo, de lo que mencionábamos delante. Creo que escuchándonos en esta mesa hoy día acá, en general, escuchando al gobierno, escuchando a la oposición, siento de verdad que hay poco de acuerdo y de llegar a acuerdo lo que mencionaba el diputado Sota hace un minuto. Pero qué más de acuerdo y que ponerse si estamos viendo lo que está pasando. Gonzalo, un acuerdo nacional es un acuerdo que sea transversal, independiente, de derecha a izquierda, o más allá me refiero, correr el cerco. Aquí estamos hablando. Hubo un intento. Estudiantes, iglesia, comunidad organizada. Esto, por supuesto que sí, son momentos de unidad nacional, pujanos. Pero usted quiere una foto de toda la iglesia estudiante condenando la violencia, son momentos que tienen que ser resueltos por especialistas de seguridad, no por cualquier iglesia. Eso es una caricatura de la foto. Entiendo hacia dónde va Gonzalo, pero el punto acá... No, es que usted me dice estudiantes, iglesia, ¿y qué tiene que ver los estudiantes de la iglesia cuando tenemos los carteles acribillando gente? Por lo mismo, si tenemos algo en común hoy día y tenemos un diagnóstico claro, es que esto ya no puede superarse. Por eso. Es un acuerdo nacional. Desde el Congreso... Dos exministros del interior están diciendo que estábado de sitio. Hoy día tenemos a dos diputados presentes acá. Creo también relevante entender cuál es la posición del Congreso. Sé que eso es muy amplio entre el Cámara de Diputados y el Senado, pero tiene que haber un acuerdo político mayúsculo para esto. Se ha aprobado todo. Pero voy más allá de eso, Karen. ¿Y a qué vaya entonces? Porque no te entiendo nada, perdón, con respeto. Sí, a lo que voy el punto es un acuerdo nacional de decir, mira, pongámonos de acuerdo entre todos a hacer algo concreto, más allá de un proyecto de ley. ¿Y algo como qué? ¿Cuál es tu propuesta? Es que no entiendo lo que estás tratando de decir, porque... No, primero es una señal política, Karen. Es que el legislativo tiene que poner un plan sobre la mesa. Primero hay una señal política del fondo. A ver, aguántame un poquito. Muteame. Pero el legislativo tiene que poner un plan de gestión. Aguántame un poquito que... Fachistán completo, mutea. El que termine es a Riaza, por favor. Está bien. No, solo para terminar el punto. Primero hay una señal política. Yo sé que hoy día el tema es gestión pública. Esa acción son recursos. A mí yo la foto con los estudiantes, la iglesia, ya te la doy. Pero necesito ahora que me lo soluciones. Pero también hay una minada al mediano y largo plazo. Porque esto no se termina, como decía el diputado Soto, realizando un estado de sitio en la región metropolitana, porque esto es móvil, primero. Y también porque hay puntos de fondo en que... Mencionaba antes Cristina, y recuerdo un punto. Decía que había también personas dentro de la izquierda que no entienden lo que es la seguridad. Y en eso tiene un punto bien importante. ¿Tú decías que es parte de eso? ¿Es que no entienden qué es la seguridad? Es que no les importa. No me siento interpelado. Lo que sí ahí es relevante es rescatar a esas personas. La pregunta es, ¿a esas personas las vas a dejar fuera de este acuerdo? Porque no entienden el concepto de lo que significa seguridad. Yo creo que las personas que no estaban de acuerdo o que estaban pidiendo que se vea la agenda del Partido Comunista para poder incautar armas, son una muy, muy pequeña minoría en este país. Hoy día el Partido Comunista pide un acuerdo también nacional. Porque sabes qué, Verás, yo no me puedo poner a conversar con una persona que no entiende conceptos básicos. El concepto básico como, por ejemplo, que yo no tengo que ver, yo he estado, no tengo que estar viendo la agenda de ningún partido para poder hacer incautaciones de armas y drogas. ¿Ya? Eso es un concepto básico. Hay una declaración, aguántame un poquito, Cristina, hay una declaración del presidente del Partido Comunista. PC propone un gran acuerdo nacional para enfrentar crisis por delincuencia. El país se encuentra en una encrucijada crítica. No dijeron nada sobre las armas de la democracia. Esto es como a cambio de algo. A ver, Pancho Rego y el partido diputado. Ah, Eugenio. Esto es muy grave. Porque es un presidente de la República, Gabriel Boric, que no se da cuenta que es presidente de la República. Que no entiende cuál es el rol que le corresponde al presidente de la República y lo que podría ser aún peor, un presidente que no sabe cuáles son las atribuciones del presidente de la República porque probablemente no conoce la Constitución. El presidente se acostumbró tanto a mentir que ahora miente a destajo. Y nos invita a los chilenos a un gran acuerdo nacional cuando se olvida que su gobierno es el que más leyes de seguridad ha aprobado con el acuerdo de quién? De la derecha. Que durante cuatro años negaron todas las leyes pero cuando él llegó al gobierno la derecha le aprobó todas las leyes. Presidente, llamar a un acuerdo es una burla. Porque los votos de este sector, de la derecha, siempre han estado para materia de seguridad. El presidente le sigue mentiendo a la ciudadanía. Y creo, Gonzalo, que hoy día estamos en el cóctel perfecto para atentar contra la seguridad de los chilenos. Son tres elementos clave que el presidente Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, defendieron durante los últimos 10 o 15 años. Romantizaron la delincuencia. Y nos quisieron decir a los chilenos que los delincuentes eran unas pobres víctimas del sistema opresor. Y que había que ser garantistas con ellos. Y preocuparse de la reinserción y no de la mano dura. Se equivocaron. Nos dijeron que la inmigración era un derecho. Y que las fronteras tenían que estar abiertas. Que nadie es ilegal independiente de sus papeles. Y hoy día nos damos cuenta de que todas las bandas de crimen organizados vengan de afuera. Y que los extranjeros de bien que llegan al país, que están legales, que pagan los impuestos, lo único que quieren es que sus hueones se vayan del país. Así de simple. Tercero. Que quizá es un elemento más relevante. Reventaron a la policía durante 10 años. Los mismos que me están llamando al acuerdo nacional son los mismos que me querían refundar y disolver a Carabineros. Gabriel Boric quería refundar a Carabineros. Paco, asesino y criminales, les decían. Juntaste tres elementos para que hoy día estemos viendo el legado del Frente Amplio y del Partido Comunista en materia de seguridad. Y los platos rotos, ¿quiénes los estamos pagando? Los ciudadanos comunes y corrientes, que no podemos salir de nuestras casas. El presidente tiene el descaro, la hipocresía tan profunda de venir a decirle a los chilenos que lo que está buscando es un acuerdo nacional y escuchamos pelotudeces tan tremendas como que acá lo importante es que la iglesia se siente en la mesa de seguridad. ¡Córtala! Si cuando tuvimos mesa de seguridad, cuando el presidente la convocó, los primeros que se pararon y la quebraron, ¿saben quiénes fueron? Los compadres del Frente Amplio y del Partido Comunista. Porque votaron en contra de la ley Nayib Rotamal. O sea, el presidente no tiene ni siquiera la capacidad de poder cuadrar sus propios votos. Y me quieren llamar a mí, a la oposición, a un gran acuerdo, presidente. Déjese de mentir. Por favor, de una buena vez por todas, deje de mentir. Un interpelación a un punto. El golpa, Gino. ¿Tú crees de verdad que es una idiotez llamar a todos los sectores, cuando digo iglesia es iglesias, en plural, y en general a todas las organizaciones civiles? ¿Tú crees que en un momento hoy día, en un momento hoy día complejo, complejo? Muy corto. ¿Eso es idiota? Porque esa es la palabra que usan. Se contestó. Se contestó. El caramanés en Chile pasó de moda. La venta de humo en Chile pasó de moda. La tontera de prometer cosas que no se pueden cumplir pasó de moda. O sea, tú quieres seguir. Hoy día lo que hay que discutir es siempre. El tema de la seguridad, ¿quién lo debería gestionar en las regiones de Chile? Que está la embarrada en Antofagasta, en el sur, en Puerto Montt. ¿Quién lo debería coordinar? El delegado presidencial. Quien lo debería es el gobernador. Y Piñera, y lo tienes que reconocer, creó el cargo de delegados presidenciales, que al final es una duplicación que tiene amando la seguridad. Y el presidente Boric se comprometió en campaña que iba a eliminar los delegados presidenciales y pasar la función de seguridad a los gobernadores. Entonces, hoy en día estamos duplicando el gasto público innecesariamente. Y es momento de que si hay un acuerdo, por favor que cumpla el presidente su palabra y se eliminen los delegados presidenciales y se le pase la función de seguridad a los gobernadores. Muchacha, aguanta un poquito. Me voy la vueltita para acá. Natalia, diputado, y me paso para acá. Vamos, Natalia. Súper corto, súper corto. Es que solo para aclarar una precisión. La política de seguridad, tal como la de Relaciones Exteriores, por la Constitución, no se descentraliza. De modo que los delegados son la figura que tienen que mantener la seguridad y la política de orden público. Chile no está disponible en su acuerdo jurídico para tener 16 tipos de políticas de seguridad. Por lo tanto... Pero tengamos el doble de cargos políticos. Gastemos más plata. Y tenemos que hacer con menos recursos, dar más seguridad a los chilenos. ¿Para qué doble cargo? ¿Para qué doble cargo? De verdad. ¿Cuál es la funcionalidad? Podemos... A ver, con esto termino. ¿Qué termina, Natalia? Podemos discutir los dobles cargos a nivel regional por una serie de otros factores. Pero no es el momento a propósito de tu planteamiento que me parece de lo más populista que hay, porque la dicotomía no es que gasten más plata en una y otra autoridad, sino más bien... No, pero ojo. ¿Cómo hacemos respetar nuestro Estado de Derecho y nuestra política, digamos, de ordenamiento y de seguridad? Para eso lo definimos con delegados y también tenemos la política de descentralización que son los gobernadores. Son dos políticas públicas distintas. O sea, discutamos si eso funciona o no, pero venir a decir que es cosa de sacar un cargo y otro para ahorrar plata, la verdad es que me parece muy liviano. No me hago cargo de lo que haya prometido Bode. No, es liviano lo que estáis diciendo tú. Varias cosas. Déjeme volver al tema del acuerdo. Yo valoro la buena intención de Juan Pablo, lo que propone acá Lautaro, pero seamos claros, el tiempo y la oportunidad de un acuerdo nacional en seguridad pasó. ¿Tengo una pregunta? Pasó y se denominó por el error garrafal que fue en su momento los indultos. Yo lo dije y lo reitero con claridad. El gobierno se equivocó con los indultos, el tiempo nos dio la razón y se denominó la posibilidad de un acuerdo nacional en seguridad. Pero con la misma claridad y objetividad, les señalo a ustedes que la oposición también se equivocó. Se equivocó en utilizar ese argumento para bajarse de la mesa de seguridad porque perfectamente podrían haber criticado los indultos como lo hicimos algunos, incluso de la centroizquierda, pero mantenerse en esa conversación entendiendo que era necesario dar una señal de Estado unitaria y transversal contra la delincuencia y el crimen organizado. Y desde esa perspectiva lo ligo a las palabras del presidente Boris Pancho. Déjame terminar la idea. Porque entendiendo que ya no hay una oportunidad o que esa oportunidad ya pasó por un acuerdo nacional, sí creo que es importante que entendamos la necesidad de sacar el tema de seguridad de la contingencia electoral y de las trincheras políticas. En todo el resto de los temas, miren, peleen lo que quieran de lado y lado. Pero la seguridad es tan importante y estamos en ese punto de no retorno y de inflexión que necesitamos ponernos de acuerdo y unirnos. Saquémoslo de esta pelea y veamos qué hacemos en lo inmediato y también en el largo plazo. Hecho concreto. Raúl, Raúl. Tres preguntas cortitas. Raúl, ¿estado de sitio? ¿Sí o no? Todos los estados de excepción y todas las herramientas. ¿Ley de amnistía paramilitar en el despliegue del uso de la fuerza cuando se cometan eventualmente situaciones que atenten contra la vida a las personas? ¿Ley de amnistía? ¿Sí o no? Yo estoy abierto a evaluarlo. Perfecto. Le sacamos dos a un diputado de izquierda. Tercera, ¿volver a minar la frontera? Yo creo que... Bueno, ahí hay que ver el tema de los tratados internacionales. ¿Me importa un huevo? ¿Volver a minar la frontera o valoría? Yo te digo cerrar transitoriamente la frontera. Minar la frontera. De cualquier forma... Raúl, es minar las fronteras. Minar ahí tiene un tema con tratados internacionales. Sacamos la mano y hay que revisarlo. Pero hay que cerrar la frontera transitoriamente y expulsar a todos los que se... Yo les quiero plantear una cosa. Para el comunicano, compadre. No se sentió común. Yo tengo aquí un problema con la hipocresía. Porque yo me acuerdo todavía de los correos que se intercambiaron entre el Partido Comunista y las FARC donde se decía que el colega y el camarada Lautaro Carmona entonces estaban ofreciendo armas de sus arsenales a las FARC a cambio del entrenamiento de operativos del Partido Comunista que venían entonces del sur de Chile. Que es la razón... Es la génesis del problema de terrorismo que tenemos en el sur. Ahí estaba metido el Partido Comunista que por lo demás todavía no entrega los arsenales, tengo entendido. Que tenía a su disposición. Primer punto. Entonces me cuesta creerle que estén ofreciendo un acuerdo. Si ellos están en violación de la ley. De acuerdo con lo que yo entiendo. Ahora, otro punto. Del gobierno nos pasó todas estas veces que entraban a iniciativas legales y las modificaban. Eran pequeñas cosas adentro que las hacían inefectivas. Nos pasó con las RUF cuando supuestamente había que ver el tema de género y la orientación sexual de las personas antes de que se aplicara la fuerza. Nos pasó, en todas estas ocasiones, nos pasó con la ley en ahí en Retamal. Las RUF, de hecho, las presentaron como las presentaron para desactivar la ley en ahí en Retamal que no les había gustado. Entonces, hay mala fe. Hay mala fe. Hay muchas veces que ha sido mala fe cuando tú dices, claro, la oposición se levantó a la mesa de diálogo. Porque tú no te quedas sentado con alguien que te escupe en la cara. Claro. Si tú estás hablando de seguridad y me indultáis delincuentes, le dais... El bien común del país, por yo, pero es que el bien común, el bien superior, el bien superior, el bien superior del país no es perseguir a la ley. Pero es que yo no les creo, yo no les compro. Mi problema, mi problema, mi problema, mi problema, mi problema, mi problema, me cuesta mucho creerle a un Jackson, me cuesta, me cuesta creerle a la Camila Vallejo, me cuesta creerle a Boric, me cuesta creerles, me cuesta creerles, porque han sido unos infames, han sido unos mentirosos. Por eso, porque han sido... Porque el que... Pero, pero, no, viejito, no vengas a dar cuenta. Pero no sirve de nada. Pero no vengas con eso. que te viene yo. Yo voy a decir una cosa. Solo le voy a decir una cosa. El resto mutearon. Persiguieron a carabineros, persiguieron a carabineros, a través de sus fiscales, de sus fiscales, tienen 3.000 causas abiertas. El Consejo de Defensa del Estado que responde de alguna manera al presidente también, pues, amigote de él, el presidente, mantiene procesados a miles de carabineros. Y la verdad es que ustedes vienen y dicen, no, es que el problema de la oposición, nosotros les hemos votado a favor lo que han presentado. Lo que han presentado. Y la inmensa mayoría de las leyes aprobadas ha venido a la oposición o a la del gobierno anterior. Y los que han votado en contra sistemáticamente de las leyes, por ejemplo, la ley de robo de madera, fue del Frente Amplio del Partido Comunista. Pero viejo, no, Soto, tú eres un poco más inteligente que esa estupidez que acabas de decir. Es el 2 de julio, no, el proyecto para el Estado Socialista. Un proyecto de resolución que en primer lugar no tiene efecto. Esa es tu condición. Esa es tu condición. Esa es tu condición. No lo querés. Porque, Soto, tú votaste en contra, literalmente, votaste en contra de aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas y de Orden. No es así. Cuando votaste a favor del presupuesto, cuando votaste a favor del presupuesto, cuando votaste a favor del presupuesto presentado por el Ejecutivo, votaste a favor de un presupuesto que no había aumentado en nada en respecto de la inflación, a pesar de la crisis de seguridad. ¿Por qué no quieres sacar a los militares? Explícalos. ¿Por qué no hay? Porque tú y tu gobierno no hay. Hay capacidad haciosa, hombre. ¿Pero qué tan tontos se puede ser? ¿No quieres sacarlos de cajón? ¿Qué tan tontos se puede ser, hombre? Se puede. 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 Porque no hay, hombre. Muchachos, aguantemos un poquito. Aguantemos un poquito. A ver, a ver, un poco el muchacho, muchacho, necesito respeto. A ver, a ver, muchacho, a ver, sin descalificaciones, por favor. Yo sé que está muy caliente la conversación. Marta, le aguantan un poquito. Lo que pasa finalmente cuando se pide un acuerdo, este es el problema. ¿Cómo? Cuando hablamos de acuerdo, este es el problema. Finalmente, yo, ustedes se plantan y dicen, oye, necesitamos un acuerdo, busquemos un acuerdo. Yo dije que ya pasó. Pero después responden de todo. O sea, y le empiezan a sacar en cara cosas al diputado de cómo votó. Yo, con respeto, diputado Soto, y cariño, yo no te voy a sacar en cara todas las cosas que dijiste ni que hiciste cuando nosotros éramos gobierno. No lo voy a hacer. Por respeto, a ti, no lo voy a hacer. Pero lo que te voy a plantear ahora es, si queremos, si queremos construir acuerdos y la gente está mirando esto en su casa, francamente, hay más desolación. Entonces, yo lo único que digo es que si no pudimos avanzar en su minuto en materia de seguridad porque tuvimos una oposición muy dura cuando nosotros fuimos gobierno y hoy día estamos como estamos, yo lo único que pido es alto y hagámonos cargo de verdad. Absolutamente. Entonces, demostrémoslo, demostrémoslo y no... Tienen que ponerla, hombre. Absolutamente. Todo lo que quieran. Ya, muchachos, ya, a ver. Todo lo que quieran. Vamos, vamos, tenemos alguna grafa. Habló la presidenta del Partido Socialista, no. Aguánteme un poquito, muchachos, aguánteme, fricemos. Diputado Soto y Johannes Kaiser les quiero pedir, por favor, que bajen un poquito, tomen un poco de agua, den el ejemplo. Ustedes son parlamentarios, por favor. Muchachos. A ver, aguantemos poco, aguantemos poco. Habló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, sobre este tema. A ver. Nosotros, como partido, esto lo hemos dicho antes, esta no es primera vez que se da esta discusión y hemos señalado y lo hemos reiterado hoy día también en una declaración pública suscrita por la mesa del partido y ambas bancadas en orden a que el Estado de Derecho debe hacer uso de todas las herramientas que nos faculta nuestra Constitución, de manera tal que si es necesario y se estima por el presidente de la República y sus equipos asesores que es necesario tener un Estado de excepción constitucional en la región metropolitana, evidentemente estamos a favor de aquello. Sí, también, añadiendo algo, Matilde, es importante que estos Estados de excepción no sean simbólicos, no sean de militares custodiando solamente, sino que tengan claridad de objetivo con una mirada puesta en la consecución de pruebas, de requisar elementos que sean pruebas de delitos, es decir, en el contexto de diligencias judiciales y policiales que permitan esclarecer hechos, imputar delitos y tener condenas efectivas, porque aquí tenemos un tema importante de terminar con la impunidad. Así es, y vamos a hablar del tema del... Me da la impresión que las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista como que le tira un poco la pelota al presidente de la República y después dice también, bueno, tengamos claro a qué van a ir. Gino, a ver, el tema de la seguridad tiene la embarrada de las poblaciones.